Sin duda, primero darle la bienvenida al Intendente de Resistencia, a Gustavo Martínez, que nos conocemos del deporte, el es dirigente del Hindu Club, y bueno, y además toda su trayectoria política y dirigencial en Resistencia y en el Chaco. Estamos acá en ese siempre anhelado enfoque que queremos darle al enfoque metropolitano de las dos grandes ciudades y sus ciudades aledañas en todo lo que tenga que ver con desarrollo económico, turismo, emprendimientos en común, y bueno, desde el primer momento se organizó la reunión y por supuesto, con todo gusto, accedimos y estamos acá con Gustavo. Es muy importante esto que dice Eduardo, un gusto para nosotros poder estar aquí acompañando la gestión de la ciudad de Corrientes. Conocemos verdaderamente el gran trabajo en materia de planificación y desarrollo que ha llevado adelante Eduardo con todo el equipo y es importante para nosotros esta articulación, más allá de la relación personal que la tenemos muy a gusto en forma permanente en nuestra comunicación cotidiana, de expresar nuestras inquietudes, nuestras experiencias, porque la verdad que la gestión hoy en día es compartir experiencia y fundamentalmente tratar de enriquecer nuestro punto de vista en la acción cotidiana con el know-how de otras realidades que de alguna u otra manera son exitosos, como el que ha llevado adelante la ciudad de Corrientes en muchos aspectos en materia de planificación, de desarrollo, de agenda, de sinergia que tenemos que generar entre resistencia y corrientes. La verdad que esto que manifiesta Eduardo es una gran verdad. Hoy el conurbano de gran resistencia, más la ciudad de Corrientes y otros municipios que están vecinos, constituyen un conglomerado habitacional de comunicación que prácticamente es uno de los más grandes del norte de la Argentina.